¡Upa, upa! Todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorrías Bajo la luz del cielo me resumías Era grande el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraba Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero ya no es así Porque me has dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Y ahora los luceros uno se ha apagado Y juntos la tristeza lloran por tu ausencia Y esto es El sabor de la cumbia mexicana ¡Mijer! ¡Mijer! ¡Upa! ¡Upa, upa! ¡Upa! Solo me queda es recordarte Aquellas noches cuando llovía Va, la cumbia mexicana Gracias.